¡Audiencia pública! ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! Buenas, secretario. Hola. ¿Hola de qué? ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Quién quiere faltar yo al respeto, señor juez? ¿Qué me ha dicho usted? ¡Hola! Bueno, pero una hola... Mire usted, a propósito, aquí tengo escrito lo que es ola. Por si usted lo quiere llevar a su casa y aprendérselo. Bueno, a ver, dígamelo. Una ola es una cosa grandiosa, señor juez. Una ola es una montaña de agua que avanza majestuosamente sobre el océano con energía y poderío avalzalladores para ir a estrellarse contra los arrecifes de la costa en una rugiente explosión de rotilante espuma. Aquí lo tiene. Muy bonito. Usted escribió eso con pluma, ¿verdad? Sí, señor juez. Bueno, bueno. Esa fue la clase de ola que usted me dedicó a mí. Claro que sí, señor juez. Bueno, la protesta mía es una insignificante salpicadura de una ola. Póngase 50 pesos de multa con la misma pluma que escribió el versículo. Ay, señor juez. ¿Qué le pasa? No, está bien. Póngase los 50 pesos. Está bien la salpicadura. Y ponga 10 pesos más por una espumita que quedó. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una dama que se considera estafada en la venta de un automóvil. ¿Por qué se considera estafada? Porque dice que ella creía que lo que compraba era un automóvil, pero lo que le dieron fue un cacharro. Pues ya me lo complicado en ese cacharricidio. Enseguida, señor juez. ¡Los María la Nanina! Aquí como todos los días. Vamos a abortarse para ahí. Siga llamando, secretario. Rudecino Caldero y Escoviña, alias El Curro. ¡Resente! Dijo Vicente que es un hombre inteligente a favor de la corriente. Tráeme un café bien caliente. ¡Qué verso más imprudente! Sí, señor. Sí, señor. Hoy vengo yo con un hombre. ¡Ah! Secretario, póngale 100 pesos de multa arrudecindo para que se limpie los dientes. ¡Yale! ¿No le gustó? No le gustó. Póngale 50 pesos más y ahora. ¿Le gustó? Sí. Le gustó. Siga llamando, secretario. José Candelario, tres patines a la riega. ¿Qué pasa? Buenas. Buenas. ¿Verdad? Te llevaste la bomba de echarle aire en la bicicleta y no la has devuelto, Rigoletto. Hace falta allí en... ¿Comprende? Por la cuestión de... De la... Arribar a la máquina. ¿A qué usted viene aquí al juzgado? ¿Eh? A conversar con... A saludar a mis amigos, chicos, de toda la vida. Mira, yo le voy a dar un consejito para que... Porque yo no quiero tener disgusto con usted así de principio. Sí. Porque usted no espera que se termine el juicio. Y si acaso usted sale absuelto, lo espera en la calle y conversa con él. Porque aquí adentro usted se pone a hablar con él. Usted sabe lo que yo tengo que hacer. Por disciplina. Sí. Secretario, póngale 50 pesos de multa por ponerse a hablar con el... Con el vigilante, si... Si pedí permiso. ¿Qué clase de penicilina es esta, chico? ¿Qué penicilina es? La que dices tú que vas a ponerme. ¿Cómo? Me dijiste que vas a poner penicilina. Yo no le pongo a usted penicilina, le pongo una multa. Ah. Una multa. Por disciplina, no por penicilina. Ah, está bien. ¿Me entienden? Está bien, está bien, correcto, correcto. Así que hágame el favor, parece aquí. Sí, sí, no, yo estoy aquí. ¿No falta nadie por llamar, secretario? No, señor, ya están todos aquí. A ver, ¿quién acusa a quién? Servidora de usted. Muchísimas gracias, señorita. Como si son poquísimas, me da lo mismo. ¿Qué manera de contestar es esa, nanonina? Señor juez, que hoy no estoy yo nada de gracia. Ah, no está para gracia. Póngale 100 pesos de multa a ver si está para gracia o no está para... Estoy echando candela. Bueno, esa candela la ha hecho usted para allá, pero no para mí. Yo, está usted muy equivocada. Póngale 100 pesos más. Y a ver, explíqueme qué fue lo que pasó. Señor juez, tres patines y rudecín no me han estapado 500 dólares, señor juez. ¿Usted cree que me voy a estapar aquí? Eso es inverídico. Inverídico es eso. Nosotros no tenemos estapado aquí absolutamente nada. ¿Qué te parece? Ah, que no, ¿no? O sea, no me han estapado. Lo que hicimos nosotros fue venderte un automóvil en 500 dólares, nada más. Para que lo... Es así, rudecín no es así. Sí, señor, claro que sí. Lo que nosotros hicimos fue una operación mercantil fiduciaria. Dice aquí tres patines. Y no una estafa como dice ahí la interfeuta. Ay, pero ¿cómo no lo va a ver, compadre? Mire, señor juez, me vendieron un carro. Un carro y me dijeron que estaba en perfectas condiciones, señor juez. Y yo quisiera que usted vea la casa de cacharro que me han vendido. No, 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 ningún cacharro, ni cacharro, ni cacharro, sino un automóvil muy bonito, precioso. Así, ¿qué clase de automóvil es? Bueno, es un coupe. Ajá. Pero a mí me lo vendieron como un sedán. Como un sedán se lo vendieron. Como un sedán, ¿verdad? Sí, como un sedán, como un sedán así un automóvil de 40 centavos, señores. Un sedán en 40 centavos un automóvil así, no en 500 pesos como me lo dieron esta gente. ¡Tafadoras los dos! Está equivocada, completamente. ¿Qué es lo que tiene ese automóvil? Vamos a ver. Ah, ¿qué es lo que tiene ese automóvil? Primeramente, no tiene freno. ¿Que no tiene freno? No. Bueno, chica, pero los frenos si tú quieres se los puedes poner. Ajá. Ahora que yo no te lo recomiendo, vaya, como espectro que soy yo en la materia. Ah, usted es un espectro. ¿Espetro en la materia? ¡Experto! ¿Eh? Soy experto. ¿Esperto son los fantasmas? No, no, estos son fantasmas los espectros. Y es, soy experto, señor. Sí, tú también le estás... No, señor. Bueno, la cuestión del caso es que yo no te recomiendo que le ponga freno. No, no. Porque los automóviles sin freno, ¿te das cuenta? Son más rápidos y más vertiginosos que los... ¿Cómo que son más rápidos? Sí, claro que sí. Explíqueme eso. Hombre, chico, con un automóvil sin freno... Sí. Oíste, tú no tienes que parar en ninguna... ¿Cómo se llama la laeta que tiene la luz? Ningún mamífero de estos. ¿Qué mamífero? Ningún mamífero que tiene la luz... Semáforo, semáforo. ¿Eh? Yo semáforo usted... No, señor. Es semáforo, no mamífero. Ajá, sí. Es un semáforo. Ajá, tú llegas al estéfano ese y yo... ¿Qué estéfano? El aparato que... Semáforo. Semáforo de estos. Semáforo. Y no te tiene que parar. Aunque esté puesta la luz roja. Aunque esté puesta la luz que agoniza, chico. Tú tienes que seguir de todas maneras. ¿Comprende? Sí. Porque no puedes frenar. Y ese es el tiempo que tú adelantas en la vida, en la lucha cotidiana. Bueno, espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Es la lucha cotidiana. Sí. Y si en ese momento atraviesa otro carro, ¿qué pasa? Hombre, el otro tiene freno. Sí. Que frene el otro, chico. Y sigue tú, chico. ¿Y si no tienes tiempo de frenar? Tira un corte, un viraje, o a la izquierda o a la derecha. Y te le vas por el arte, chico. Bueno, y si al tirar el corte a la izquierda, viene otro. Por el otro lado, ¿qué haces? No, no, no. Así no es la cosa. Así no es la cosa. No, no, no. Así hay que quitarte la licencia de manejar, chico. ¿Por qué? Compadre, porque tú eres imprudente, chico. Lo que tú quieres es chocar de todas maneras. Ah, imprudente soy yo. Hombre, claro, chico. Usted lo que quiere es que yo lo meta a usted en el calabozo de todas maneras, ¿no? No, no hay derecho a eso, chico. A ver, explícame, ¿cómo fue que le ocurrió todo? Bueno, el hecho ocurrió. Estábamos Tonina, que es el socio mecánico mío, y yo. ¿Tonina? Sí, estábamos en las labores propias del oficio. Sí. Bueno, en eso se presentó. Ahí va. Eh, Tonina, pero todavía esto anda así, chico. Es cuestión de un momento en cuanto arregle el ventilador y sigo con la del diferenciar. Oye, mi viejo, es que ahorita viene rudeciendo con el cliente que va a comprarlo, chico. Tú no te apures, mira, ayúdame, dame ahí el aceite, ahí está sobre el banco. ¿A dónde está? Ahora el aceite, ¿cuál? Oye, en ese bote que dice gasolina. Dice longaniza, chico. Hombre, ¿cómo va a decir longaniza? Es gasolina. Es este, es este. Es este, ahí está el aceite. A ver, está pena, pena que si dice gasolina ahí, ¿por qué aceite? No te fijes, hombre, en este taller ponemos todo donde primero salga. Ah, bueno, ahí, ahí sí está bien. Voy. Espera un momento. Sí. ¿Qué va a perder? Aquí, esto es una clase de dolor de cabeza del diablo. Me avisa cuando quieran la gente delante. Ahora sí, dale, dale, dale. ¡Ah! ¡Me lo has dicho, bárbaro! Mira nomás, te dije que pusieras eso en algún lugar, hombre. Sí, chico, pero yo no tengo la culpa. ¿Cómo que no tienes la culpa? Mira nomás cómo me has dejado. Pero tú mismo me dijiste que aquí todo se ponía donde primero se encontraba. ¿Y qué te gustó mi cara para eso? Hombre, pues, digo, ya le quedaba, María. Fue un occidente, chico. Un occidente, chico. Claro. Yo te ayudo, venme diciendo, óyeme. Oh, María. Estoy aquí para ayudarte. ¿Ayudarme? Sí. Tú no puedes ayudarme. A ver, dame mejor esa llave que está ahí. Esa llave inglesa. ¿Qué tú quieres? Una llave inglesa. Esa llave, hombre, esa llave inglesa, hombre. Sí, esa llave inglesa, hombre. Aquí no hay no hay llave. Ahí está, mira, esa llave grande, esa. Tiene un letrero que dice, madre in Japón. Esta es japonesa. Esta es la iglesia, hombre, pásamela. Bye. Ahí está, arreglale el diferencial, que esto cuando le engancha la marcha trae cuando arranca pa'lante, chico. Pasa, pasa por aquí. A ver, pasa. Mira, este es el maravilloso automóvil que tenemos a la venta. Ah, sí, déjame verlo mejor. Ven, ven. A ver. Mira, mira, mira. Parece que está bueno. Vamos. Fíjate, fíjate, eh, eh. Este, eh, la dirección. Ahora por dentro, fíjate, hasta teléfono y también. Me siento, este, esto es maravilloso. Fíjate, vente por aquí. Está bueno. Este por aquí. Ah, una boba de repuesto. Sí. Este es el repuesto. Pasa, pasa para que veas por ahí cómo está. Cómo está todo eso. Mira, qué cosa más bonita. ¿Eh? ¿Tú, eh? Aquí, por si quieres, trae a alguien al lado y eso. Ah, y otro asiento también aparte. Está bueno. Eh, y aquí, aquí tienes a mi socio. Ah. Ah, ¿qué pasa, Nana? ¿Qué pasa? Así que Tres Patines también está en este negocio. Muchacha, yo soy aquí, en este negocio, el que doy la última palabra. Ah, sí. Sí. Bueno, ven acá ya que tú sabes tanto de esto, de qué modelo es el automóvil. Ya lo viste, lo viste bien. Sí, ya lo vi. Este es un modelo 50. Pero viejo, ¿cómo voy a comprar un automóvil tan viejo? ¿Viejo de qué? ¿Qué te pasa? A mí nada. ¡Está loca! ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 28. Mira eso. Este automóvil no tiene nada más que 17. Así es que puede ser hijo tuyo descansadamente. ¿Hijo mío? Sí. Pero ven acá, chico. ¿Cómo un automóvil va a ser hijo mío, chico? Ah, no puede ser. Hombre, a lo mejor podría ser que tú hubieras tenido amores con una motocicleta. ¿Cómo voy a tener amores con una motocicleta, chico? Ay, chica. ¿Tú eres idiota? ¿Qué me preguntaste? Que si eres idiota. No, no. Esa pregunta te la haces tú misma que eres la que vas a comprar el automóvil. Ya te sobra. Ah, pero ¿qué me cuentas? Así que la idiota soy yo porque voy a comprar el automóvil. No, no le hagas caso. Mujer, no le hagas caso. No, si tú compras este automóvil, Tres Patines te garantiza que camina perfectamente bien. Sí, sí, sí. No va a caminar. ¿Pero cómo no va a caminar? Con 80 caballos, chico. ¿80 caballos? 80 caballos, chico. Sí, sí, sí. Tres Patines lo dice, eso es verdad. Ah, bueno. Ven acá. ¿Y de motor cómo anda? Ah, no, no. Por ese lado estate tranquila. Ese motor no te va a dar dolores de cabeza a ti. Sí, porque ni lo vas a sentir, ¿no? Ni lo vas a sentir, la verdad. Bueno, me quedo con el automóvil. Te quedas con ese. Aquí está el dinero. Dátelo a lo de cintas, dátelo a lo de cintas. Los 500 pesos, cuéntalo. Gracias. Ya después se te firman los papeles y todo eso, oíste. Yo lo vendo buscar. Tú sabes que está asegurado. Tú lo sacas de aquí, esto está asegurado. Está bien. Yo luego lo vendo buscar. Hoy que día es miércoles. Miércoles. Está ese carro asegurado hasta el domingo por la noche. Oíste. ¿Qué dices? Cualquier cosa que le pase. ¿Cómo está el domingo por la noche, chico? Sí. El domingo, la fecha está en... Ah, el segundo es una resurrección. Ah, está bien. Bueno, yo lo vendo buscar luego. Así que me lo limpien. Sí, sí. Corina está acabando de... Hasta luego, nada. Qué suerte, Corina. No, no, no. Qué barato ha comprado esta mujer, esto. Qué trabajo costó, chico, vender este carro. Uno para ti, otro para mí. Sí. Otro para... Y usted pasó a recoger su automóvil, ¿verdad? Sí, señor juez. Pero qué sorpresa. No caminaba el automóvil. ¿Qué iba a caminar, señor Juan? Y aunque lo empujaran, caminaba. Entonces, por lo que veo y por lo que acaba de decir Nananina, ¿a usted la engañó, Tres Patines? Yo no he engañado a nadie, chico. Óigame, la honrade mía es incrisolada, chico. Incrisolada. Y además de eso, yo la engañé a ella rudeciendo en el negocio del automóvil. Dilo, chico, aunque te perjudique, pero di la verdad, chico. Oh, sí, señor juez, sí. Es verdad lo que está diciendo Tres Patines. Ah, verdad. En la venta del automóvil ese no hubo engaño ninguno. No hubo engaño. Sí, sí. Y una declaración de un hombre como ese, venerable y respetable, querido por toda la comarca, que viene, óyeme, desde la Europa, desde España, chico, que es la madre del idioma, chico, y la madre de todos los países latinoamericanos. Hay que tomarla en cuenta. Sí, no, señor. Y tú, ¿qué tienes que hacer? Decir, asuelto a los vecinos y asuelto a los vecinos. No, señor. No, señor. No, señor. ¿Por qué? Eso que usted me acaba de decir, a mí me extraña sobremanera de que este señor se haya asociado a usted. No, no, señor. Debe ser que usted lo embaucó y... No, yo no lo embarqué. No, embarcaba, no, embaucarlo. Ahora le voy a decir una cosa. Usted no puede decir que está absuelto. ¿Por qué? Porque este juicio tiene que terminarse. Ya lo sé. Pero yo decía, vaya, ya, óyeme una palabra, la de Rudecindo. Dígame usted una cosa, Rudecindo. ¿De quién era el automóvil ese por el cual se está, Lady Anderle? Mío, mío, propiedad mía, señor juez. Sí. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasó, qué pasó con el automóvil? ¿Cómo fue que Tres Patines fue el que vendió el automóvil ese? Ah, porque Tres Patines y yo hemos formado una sociedad en comandita. Ajá. Sí, sí, SNC. ¿Cómo? Rudecindo y Tres Patines, SNC. ¿Qué quiere decir SNC? No sé, la gente dice que sinvergüenza es la combinación. No sé. Ah, sinvergüenza es la combinación. Dice la gente, tú sabes. No sé, yo, sociedad en comandita. Esa es la bola, esa es la bola. ¿Tú sabes qué pasa? Que Rudecindo y yo, vaya, queremos ver si nos metemos en el negocio del cine y fildeamos una película. ¿Cómo fildear? ¿Fildear una película? No, filmar. ¿Eh? Filmar. ¿Firmar? ¿Tú también vas a filmar? No, señor, se dice filmar, no fildear. ¿Ah, sí? Sí, las películas no se fildean, se filman. Se filman. Ajá, eso mismo es lo que queremos hacer este y yo. Una película que tenemos ya el gumento y todo. ¿Qué? ¡Ay, precioso! ¿Ve le gusta la es? ¿Qué es lo que tiene? Un gumento, el gumento. ¿Qué gumento? Vaya, no es el gumento entero, no. Lo que hice yo fue una pequeña, una sinocite, comprende. ¿Cómo sinocite? La sinocite de la película. No, no, el argumento hizo la sinopsis. ¿La qué? Sinopsis. Sinopsis es cuando no es grande, si es pequeña es sinocite. No, no, señor, sinocite es una cosa, es una enfermedad. Oye, pero ya tú sabes, va a tener un desenrollo esa película. Un desenrollo. ¿Tú la viste ya? No, señor. ¿Qué es así? ¿Y qué? ¿Qué es el desarrollo? ¿Le va a quedar la gente así en la platea, pero con la boca abierta? Con la boca abierta. Bueno, ¿y cuándo es el estreno de esa película? Bueno, el estreno de ella será... Estamos nosotras, no, si todavía no la hemos hecho. Ah, no la hemos hecho. No la hemos hecho. Ah, tienen que hacer la película para después estrenarla. Pero después se hace el anuncio. ¿Ya tienen el galán? ¿Eh? Tienen el... Tengo el galán. ¿No lo voy a hacer yo? No me acuerdo que yo no voy a hacer eso. ¿Y le falta algún personaje? Ese es el personaje clave. Ah, sí. Debe ser el característico. No, no. Sigue, a ver. El... El... El traidor. El... El... El bueno. Frío, frío, frío. La... La muchacha. ¿Y tú, Rigoleto? ¡No le hable a él! ¿Quién lo adivina? No, señor, esto no es de adivinanza. ¿Te da por vencido? Sí, señor. ¿Por vencido? Sí, señor. El personaje que no hace falta es el que va a poner el dinero para la película. ¿No va a aparecer? De manera que no tienen todavía quien... ¿Quién dé el dinero para la película? No. ¿Te quiere? ¿Te gusta el negocio? ¿No? ¿Qué negocio me gusta? No, señor. Por eso vendimos nosotros el automóvil en 500 dólares a la mina, ¿no? Para... Para... Para completar el dinero de los primeros gastos de la producción y esas cosas. Los primeros gastos... Bueno, a mí me... Los primeros gastos de la película que... Vaya, que son... Sí. Un montón de gatos. Bueno, pero este juicio es asunto de una película o es asunto de un automóvil. No sé, tú eres que está hablando... Ah, soy yo. Y no me traten de usted. Ah... Traten de usted, no de tú. No, yo te dije usted. No, usted me dijo tú. Digo, te dije usted ahorita. Ahora te dije tú. Ahora me dijo. Es que ya yo creí que tú estabas de socio. Usted sabe que... No, no, yo no soy... No puedo ser socio tuyo. Dígame, ¿y qué más pasó, nananina? ¿Qué más tenía el automóvil? Mire, señor juez, con esto le digo todo. ¿Qué con...? Ni motor tenía el automóvil. ¿Te fascina? ¿Por qué engañó usted a nananina de esa manera? Pero si no... Usted le dijo a ella que tenía 80 caballos de fuerza. No, señor, yo no he dicho semejante cosa. Es que... Óyeme, yo sé lo que digo, chico. ¿Y qué dijo usted? Yo le dije a ella que hacían falta 80 caballos para que lo movieran, chico. Pero... Hombre... Usted le dijo también que del motor ni hablaran. Que ni hablara. Sí. Que ni hablara del motor. ¿Para qué iba a hablar del motor si no... si no tenía motor? ¿Eh? Se lo dije a ella, me dijo. ¿Y el motor qué? Digo, ni se siente. Ni se siente. No se puede sentir una cosa que no existe. Entonces usted también vendió el motor. ¿Eh? Vendió el motor. No, pero yo no había vendido aparte, por otro lado. ¿Te das cuenta? Para poderle sacar más dinero al automóvil. En la vida hay que ser listo, chico. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y usted necesita dinero? ¿Qué? ¿Usted? Sí, para la cuestión de la película que te dije. Pues mire, va a necesitar más dinero todavía. ¿Para qué? Porque arrugueciendo, yo hasta cierto punto no le encuentro delito en esto. ¿Que no le encuentro delito? No, porque usted es el calculador en este asunto. ¿Usted es el que ha embarcado a este señor? Arrugueciendo. Sí, señor. Y ya, y ya, ante este juicio. ¿Y se llegó el motor para ponérselo a la lancha? Ante este juicio. Tiene que quitar el motor a la lancha. Óigame, antes de este juicio yo hice pasar a mi despacho a Tonina. ¿A quién? A Tonina. ¿Ah, sí? Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Según me dijo Tonina, ni era bueno, ni era lindo el carro de arrugueciendo que usted le vendió a Nananina. Y como que este juzgado lo considera culpable, le pondré para que no hable seis meses y he terminado. ¡Toma grande!